Ante el accidente en que se vieron involucrados un motociclista y dos menores de edad, el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, se pronunció tras las denuncias de la comunidad, quienes aseguran que los reductores de velocidad en el sector no funcionan como deberían y que se registran varias imprudencias por parte de conductores y motociclistas. Para nadie es un secreto que en ese sector circulan muchos vehículos, muchas motos, es muy transitado el sector y también el Estado, el gobierno distrital, hemos hecho un trabajo en ese sector, ahí hay una señalización muy importante que se colocó, hay estoperoles, está señalizado, zona escolar, hay bastantes señales de tránsito donde se le está diciendo a la comunidad, circule a 30, tenga la prevención, se reduce a un solo carril con el programa PGO, pero las motos siguen circulando a altas velocidades, es un tema de corresponsabilidad, es un tema también de responsabilidad de los padres, porque un niño de 11, 12 años, el padre sabe que por ahí circula mucho vehículo, debes ir a buscar a su niño al colegio. El funcionario aseguró que continúan trabajando para tratar de reducir que este tipo de casos se presenten, también afirmó que en hechos como estos debe haber corresponsabilidad entre padres de familia y conductores. Venimos trabajando, ahorita salió el tema de los estudiantes, ahí vamos a hacer unas intervenciones directamente del distrito, tratando de mitigar el tema de la velocidad, pero aquí considero que el tema es corresponsabilidad, el tema es de sensibilización, el tema es de los padres, que estemos pendientes de eso, porque mire, venimos haciendo diferentes operativos, he hecho operativo con la superintendencia de transporte público, en varios colegios este año, hemos tenido problemas con los padres de familia, los padres de familia llegan con sus hijos, tres hijos en la moto, sin casco, sin protección, el tema de llevar los documentos al día, el seguro, el SOAT, no llevan eso, nosotros, para mí en su secreto, que no es solamente en Barranca Bermeja, sino a nivel nacional, que el más del 60% de los vehículos que circulan en nuestra ciudad, no tienen seguro obligatorio, no tienen SOAT. Cabe señalar que en el sector donde se registró el accidente, se realizaron trabajos de señalización y de marcanción, con el fin de dar seguridad a los peatones, por esto las autoridades hacen el llamado a transeúntes y conductores, tener precaución en esta zona.